Nos hallamos aquí en este mundo Este mundo que tu amor nos dio Mas la meta no está en esta tierra Es un cielo que está más allá Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo La fe nos ilumina Nuestro destino no se halla aquí La meta está en lo eterno Nuestra patria es el cielo La esperanza nos guía Y el amor nos lo entreabre ya Caravana que va por el mundo Como el pueblo de Dios en destierro Pero en busca a través del desierto De otra tierra que Dios prometió Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo La fe nos ilumina Nuestro destino no se halla aquí La meta está en lo eterno Nuestra patria es el cielo La esperanza nos guía Y el amor nos lo entreabre ya Tú les diste una ley en el monte Ley que todos debían observar Y a nosotros también nos ha estado Tu evangelio ley nueva de amor Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo La fe nos ilumina La fe nos ilumina Nuestro destino no se halla aquí La meta está en lo eterno Nuestra patria es el cielo La esperanza nos guía Y el amor nos guía Y el amor nos lo entreabre ya Con mana descendido del cielo A Israel el Señor confortó Y a nosotros ha dado su cuerpo Y a nosotros ha dado su cuerpo Verdadero manjar celestial Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo La fe nos ilumina La fe nos ilumina Nuestro destino no se halla aquí La meta está en lo eterno Nuestra patria es el cielo La esperanza nos guía La esperanza nos guía Y el amor nos lo entreabre ya 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 Al ser La esperanza nos guía